Muy bien. Adelante. Decime, ¿cuándo fuiste a verla, Elena? No, un momentito, que yo no fui a ver a Elena, ¿eh? ¿Y por qué se tomó a ver? Porque efectivamente la vi. Pero ella vino a verme a mí. Y le hablaste de nuestros encuentros, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Nunca le hablaría. Ella entró como una loca a mi despacho. Hizo un escándalo. Le volviste a quitar a mi amor. Sinceramente, tuvo que sacarla a mi guardaespalda. Me dio miedo. ¿Miedo a vos? Mirá, eso sí que es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué no le preguntas a Elena? ¿De verdad? Andaba gritando por ahí. Volviste a quitarme a mi amor. Un papelón, la gente la escuchó. Una vergüenza. Solo vos y yo pudimos haberle dicho de nuestros encuentros en Lolo. Aparentemente sí, Pedro. Pero vaya uno a saber qué pasó, ¿no? Ahora, sinceramente, van mal las cosas con Elena, ¿no? ¿Cómo te gustaría vos, no? Y sí. La verdad que sí. Pero nunca te olvides que yo debo cuidar mi imagen. Así que jamás le hablaría de nuestra cita, Pedro. Pero, ¿de qué cita hablás, Fanny? Que no lo fueron, ¿acaso? Pedro, por favor. Pero qué barbaridad, qué malhumorado sos. No, déjame agradecerte que no le hayas hablado, Enrique, de mí. Muchas gracias. Bueno, decime, si no viniste a verme a mí, ¿qué te trajo al hotel? Sos irritante. Venís a mi casa, donde no tenés nada que hacer, y te negás a explicarme el motivo. No, mira, esta no es tu casa. Este es un lugar público, ¿eh? Ah, Pedro, por favor. Vos viniste aquí para algo. Y yo tengo derecho a saberlo. No, no tenés ningún derecho. Espera, no saltés. Igual te lo voy a decir. ¿Y a qué se debe ese cambio de opinión? A que vos tenés contactos. Y me podés ayudar. Pablo desapareció. ¿Qué? Desapareció. Ayer a la noche fue a buscar a Lucho a la casa de un amigo y no volvió. Y yo creo que alguien que se alojó aquí tiene mucho que ver en todo esto. ¿Quién?